Y en esta tarde, el sábado, disfrutando una charla con amigos. Y uno de nuestros amigos que nos ha venido a visitar es Martín Zarzora, candidato a Vicegobernador por la Provincia de Córdoba, Unión por Córdoba. ¿Cómo va, Martín? Bueno, muy bien, un gusto estar contigo y, por supuesto, saludar a todos los que te están viendo. Yo siempre lo he apoyado mucho a Martín porque veo en él la renovación, el cambio, la energía, la vitalidad, la creación. ¿Cómo llegaste a esta candidatura? Y bueno, nosotros venimos trabajando en la renovación del justicialismo y estructurando una línea generacional que, bueno, que fuimos presentándonos a elecciones y, bueno, estructuramos una línea interna y en la interna del partido pudimos, sin lugar a dudas, llegar a una lista de unidad con Juan, con Daniel Passerini y, bueno, estructuramos una lista que compensa, ¿no? En lo que se llama un trasvasamiento generacional. ¿Cómo, bueno, pasa en, qué sé yo, cuando un tornero le enseña al hijo o cuando, digamos, un carpintero le enseña al hijo o un empresario, ¿no? Que van generando dentro del partido eso que es el traspaso de la experiencia con los nuevos cuadros, en el caso nuestro, que venimos gestionando y se va haciendo ese trasvasamiento generacional. Para conservar las cosas que se han hecho bien y para ir resumando nuevas ideas, para ir mejorando, ¿no? Es como, nosotros creo que planteamos el cambio seguro. Hay que cambiar cosas, hay que innovar, hay que mejorar, pero también tenemos que conservar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado los cordobeses, ¿no? Eso me gusta, ¿ves? Porque por más que cambie un gobierno, no tenemos que dejar atrás todo lo que se hizo y lo que se hizo bien. Bueno, uno de los temas de nuestra generación, desde el país hasta todo, creo que es la concepción esa de empezar a entender que tenemos que hacer política de Estado a largo plazo, de que no podemos hacer que cada uno que viene, dice, el cambio. Y es con que quieren cambiar todo y creo que nuestro país ha perdido muchísimo tiempo y muchos de esos cambios han traído miles y miles de pobres, ¿no? Es decir, creo que nuestra generación, después de 30 años de democracia, lo que tenemos que empezar a valorar es decir, a animarnos a decir, mirá, estas cosas que se hicieron están bien hechas y las vamos a continuar. Porque el justicialismo demuestra eso. Mirá, el PICOR fue algo que hizo Angelos y lo hizo el radicalismo y nosotros lo continuamos y lo mejoramos, digamos. Y no tenemos por qué tener miedo de derecho de autor. Si es algo que sirvió para que muchísimos niños tuvieran la posibilidad de comer mientras se educaban, porque en su casa a lo mejor le faltaba la comida y sin comida no podés educar. Sigámoslo. Y a eso le sumamos la apertura de escuelas, a eso le sumamos el boleto educativo. Y bueno, dentro de poco vamos a poner el boleto obrero, los primeros pasos para integración del trabajo. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas más, pero digo, esas cosas tienen que seguir. Ahora lo que viene es una amplia inversión para seguir trabajando en lo que tiene que ver con la innovación educativa. Ya hay cinco escuelas digitalizadas con nuevos proyectos, con nuevos programas que se abrieron. Hay nuevas orientaciones, digamos, la defensa de las escuelas técnicas para que los jóvenes tengan una salida productiva. Sostener los PPP y el Confiamos en Vos, pero a eso ponerle la ley del aprendiz. Esa ley que permita que los jóvenes, entre lo privado y lo público, puedan hacer también experiencias y aprender oficios. Porque si no tienen oficios... Qué bueno eso, Martín, me encanta. Bueno, yo tengo una concepción en materia de seguridad amplia. Yo creo que la seguridad se construye. Se construye con orden público, con policía, con mejor capacitación, con, sin lugar a dudas, equipamiento, con un mejor funcionamiento de la justicia. Pero se construye no solo del orden público, se construye con mejor educación, con una educación vinculada con la empleabilidad, con la construcción de la llegada de más inversiones y de generar leyes que promocionen el trabajo. Y de esa manera, con más oportunidades para todos y con más desarrollo, van a bajar los niveles de inseguridad. No tengo la visión sola del orden público. Yo sé que a veces esto no suma, o no suma a veces hablar del narcotráfico. Yo creo que nosotros tenemos que dar una pelea frontal contra los mercaderes de la droga, contra los narcotraficantes. Y esa es una pelea que no podemos abandonar bajo ningún concepto. Todos los que estemos en funciones de gobierno tenemos que saber que esos son enemigos públicos. Toda la suerte. No te pierdas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad, felicitarte y agradecerte. No solo por este espacio, sino por el compromiso que vos tenés con las mujeres y con los derechos de las mujeres. Gracias.